¡Let's go, weón! Hace tiempo que tenía ganas de jugar estas de super rampa, weón. Como que dije ya, mucho, mucho gran premio de Mónaco, mucho chiste de Kimi Raikkonen, ¿cierto? Demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, esto es una rampa ultra rápida, ultra larga. Opa, como me gustan, así que vamos a disfrutarla. ¿Esto es todo? ¿Como cuál es la rampa? ¿Esta es la rampa? Espérate, hay algo al medio. Ah, no, es que ¿por qué se demoran cargar las texturas de esta weá? ¿Por qué? ¿Por qué están demorando en cargar las texturas, weón? Estás cargando a medida que he ido avanzando aquí, weón. Tengo los chunks abajo. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Qué mentira, weón! ¡Qué mala suerte, weón! ¡Qué mala suerte, culiada! ¿Esa era toda la carrera GG? No, no creo. No creo que esa era toda la carrera, weón. ¿Me estáis weando que esa era toda la carrera, weón? No puede ser. No puede ser, weón. No me digan eso que me caigo de culo acá, weón. ¿Qué hijo de la puta? ¡Me estampaste contra las narajas, conche tu madre! No, de este... ¿Eso era toda la carrera, weón? ¿Me estáis weando? ¿Eso era todo? Ah, pero por la conche tu madre, weón. ¡S4 Mega Rampa 360 Face to Face! ¿Vieron el nombre? Y pues estaba todo en mayúsculas, así que hay que gritarlo. Puta, yo no tengo la personalizada, la bocina, weón. No tengo bocina personalizada. Me gustaría, sí. Oh, weón. ¿Qué es esto, weón? ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto? 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 ¿Por qué vienen todos detrás? Bueno, ¿por qué vienen todos detrás? Pregunta, culia tonta. ¿Pero cómo pasan tan rápido los desgraciados estos, weón? ¡Oh, mira! ¡Opa, opa, opa! Brum, 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 brum. Brum, brum, brum. ¡Sale, hijo de perra! ¡Maldita sea, weón! Quedé cuarto por esa pura tontera. No, cuarto. Estoy como séptimo, creo, ¿no? ¡Sale acá, weón! ¿Dónde va? ¿Dónde va, weón? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese weón? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Loquillo, ¿dónde va? ¡Hasta luego! ¡Ay, qué entrete, weón! Weón, hay que hacer cagar a la auto de Fórmula 1. ¡Bueno, weón, el Borga! ¡No, no, no, no! ¡Buena, conchito, weón! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Me mantuve en pie, weón! ¡Vamos! No sé cómo la hice, weón. ¡Oh! ¡Pero, weón, qué bacán! ¿Te podés tirar? ¡No, está rebueno este mapa, weón! ¿Está la raja? ¿What the fuck? ¿Está muy bueno? Está terrible, weón, este mapa, weón. ¡Ah! ¡No, madre! Pase de largo, weón. Bueno, vamos, quinto. No sé realmente en qué posición voy. No te miento, no... No tengo mucho concepto de en qué número voy. Por lo menos no sé si cacharon, pero acabo de sabotear a ese guante al frente. Lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien. ¡Quiró ching... ¡La puta madre, weón! ¡Estos hackers! ¡Ocúltenla, weón! ¡Mira! ¡Andé con un auto de policía rosado! ¡Guárdala un poco, man! ¡Guárdatela, guárdatela! ¡No! ¿Cómo, weón? ¡Nice, weón! ¡Buena, buena, 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 buena! Terminamos primero. No lo puedo creer. ¿Qué están viendo? Mis ojos no dan fe. Yo dije, ¿qué, güey? Este culeo se quiso matar Yo dije, pobrecito, güey La vida le ha tocado difícil Oh, muchas gracias por ese turo, ¿qué haría sin él? Ay, 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 ay Estuvo peligrosamente cerca esa güey Wow, ¿cómo voy, eh? Buen, mil por hora ¿Cómo puedo con tanta velocidad? Volar con el cohete, atacar como bólido Dicen por ahí Dice un viejo proverbio Wow, intenso Oh, brígido, 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 mira No sé cómo lo hice con vida ¿Qué pasa? Porque ahora tengo que volver Y sé que están todos estos güeyones con tanque Y todos estos güeyones están con tanque, güey ¿Cachai? Está difícil Let's go Vamos, güeyón La hice re de pan ahí Me quedó buena, me quedó buena, me quedó buena La hice bien, la hice bien Nada que decir, güey, yo Cáchense, yo me iba a quejar, pero no puedo A ver, ¿cómo voy a hacer de que esta güeya llegue Abajo? ¿En una sola pieza? Difícil Oh, güey, esta güey es imposible Esta güeya, pasarte esta güeya con este camión Es imposible Y más, y más si tenía un Blade Blade Culeado de compañero acá al lado No sé quién es, pero ¡Bájate! ¡Qué güeya! ¡Qué mierda, güeyón! Se subía encima de mi camión y todo, pana No, no doy Es como los videos de estos gatitos Encima de las tortugas, güey Bueno, y lo peor es que no he acelerado en todo este rato Bueno, mira, ahora recién aceleré, pero Todo este rato es con la pura inercia Y con el... ¡Ah! ¡Qué güeya el Newton! Es la inercia y obviamente la tercera ley de la gravedad Oh, güey, no te voy a mentir Sentí cada músculo de mi cuerpo Oh, güey, retraerse hasta su base inicial, güey Literal, siento que tenía los nervios Igual que un bebé, culiado Así se me retrajeron tanto que rejuvenecí, culiado Oh, güeyón ¡Qué estresante la güeya! ¡Qué estresante, qué estresante, qué estresante, culiado! Es que, güey, casi me caigo ahí Ahora, mira, voy con la banda de la escuela del rock Ahí vienen todos los pendejos atrás vacilando Oye, ¿vieron que se murió el baterista de la escuela del rock? ¡Qué pena, güey! Un grande, un grande, tocada de pana Wow, ahora voy en cuatrimoto, güey Hola, hola, ¿puedo agarrar tu rebufo, señor? Muchas gracias Oye, güey, ni el rebufo me alcanza, güey Voy muy lento ¡Aaah! ¡Qué hijo de la maraca! Nada que decir, nada que decir, nada que decir ¡Qué hijo de puta, güeyón! Qué necesario enfrentamiento, ¿eh? Ahora no viene nadie Sí, hay un tanque ahí al fondo, güeyón ¡Puta que baja! ¡Girochinería, un saco, güey! ¿Quién es, güeyón? ¿Quién es el que me bota, feo, culiado? ¿Quién es? ¡Por Dios, man! Tómatelo con calma, güeyón Mira, mira, mira cómo se doblan los perros, culi... ¡Ah, hasta luego, güeyón! Te dice el Ronaldinho, güeyón Fuera de acá, concha de tu madre ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Puros güeyones! ¿Lo vieron o no? ¡Dios mío! ¿Cuántas outplay seguidas, güeyón? ¿Cuántas outplay seguidas, güeyón? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Cincuenta? Lo creo ¿Disculpa? ¿Disculpa, güeyón? ¿Cómo? ¡Oh, mira! Voy con el auto del... Mira, con el Hudson Hornet Ya, mira, el perro conche de tu madre Oye, Nox, suerte con esta güeya Que está difícil Bueno Difícil de empezar Todo un inicio como la pichula Mira, se quedó tan caos No, güeyón Qué pena ese gallo de arriba Man Lo siento, güeyón No tuviste mucha suerte Hoy Hasta luego Bueno, cagué Ay, me caí al final Maldita, maldita sea, güeyón El auto agarra mucho vuelo, güeyón Mucho, mucho vuelo Mira, ahí está el culiado El segundo lugar está acá Y me va a pasar Eventualmente me va a pasar, güeyón ¿Viste, güeyón? Es que... ¡Oh! Lo siento a todos los que les saturé el micrófono Pero qué güeya más maravillosa Que acabo de hacer No, perdón Perdón, perdón Lo siento, de verdad Lo siento, lo siento Pero qué buena Qué buena la que hice ahí, güeyón O sea, qué buena Qué buena, güeyón Qué buena ¡Voy, voy, 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 voy Este es el segundo lugar Chao, chao, güeyón Chao, 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 chao Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo Ah, no, pero verdad Pues este güeyón viene de ahí nomás No, hijo de puta Hiroshin Si veis un autito rojo Ya sabes lo que tienes que hacer Ahí está ¡Ah, hijo de puta! ¡Me pasó! Oh, desgraciado, man Está arriba o abajo Está arriba, ¿verdad? Esta güeya es arriba ¿Cierto? Es arriba Es arriba Si la cago, perdí Si la cago, perdí Si la cago, perdí Si no es arriba Cagué Perdí para siempre, güey ¡Ay, ay, ay! ¡Conchitubare! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, vamos! Sube, 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 sube ¡Moto de mierda, sube! ¡Ay, todavía me falta rampa! ¡Ay, me falta rampa todavía! ¡Ah, güeya, güeya! ¡No! ¡Conche tu madre! ¡Cuánta gente acá! Bueno, todavía me falta rampa ¡No, me falta rampa! ¡Ay! ¡120! ¡Ay, The Bad Bunny! ¡No! ¡No, hijos de puta! ¡Vayanse a la mierda! ¡Ja, ja! ¡Vayanse a la mierda, güeya! ¡Let's go! La hicimos, güeya ¡Ah, la puta madre! ¡Qué tensión! A ver cómo va el segundo lugar ¡Ah, llegó ya! ¡Gano! ¡Ah, terminó tercero! ¿Quién terminó segundo? ¿Cómo? ¡Ah, hirochin! Con el comeback en el último minuto ¡Un genio, un genio! ¡No! 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 Gracias por ver el video.